Ahí tienen el atardecer, la avenida, el mar, el inmenso mar Mazatlán, ahí el malecón, vean mucha gente metida en la playa, la alberca está hasta el tope, parece Metro Pino Suárez, vean qué bonito, qué bonito. Tengo que ir al centro de Mazatlán, pero no siempre aquí en la costera, es muy bello, muy muy bello.